Este es el tráfico aquí en el centro de la ciudad de Barranquilla, el mercado, en una callecita rara, vienen carros y vienen peatones, una callecita estrecha. Estoy tomando esta impresión desde la carrera 43 en el área del mercado, o sea, el mercado de verduras. Y también un poquito de carne y pescado. Estoy subido en un autobús. Hoy es sábado, 19 de septiembre. Puede que se esté uno de los problemas del mercado, muy buenas, buenos días. Aquí el otro navegó a una larga en un país que está activa con ella. Gracias por ver el video.